El Papa Francisco ha dicho en entrevista con medios de comunicación que En su diálogo reiteró su gran preocupación por los refugiados y los migrantes, por la desigualdad que hay en el mundo e insistió sobre la importancia de derrumbar los muros que dividen y la necesidad de construir puentes.